Cuévala, 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 cuéval Muevala, muevala, muevala Que no pares, muevala, apriétala, siéntela Acábala, apriétala, con el ritmo pero muevala Esta música siéntela Que no pares, que no pares, que no pares de bailar Que no pare, que no pare, que no pare de bailar Que no pare, que no pare, que no pare de bailar ¡Suscríbete! 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 Muevala, muévala, muévala, muévala Tientala, tientala, tientala Tientala, tientala Pare que no pare que no